Rúmperos No hay que sufrir, no hay que llorar La vida es una y es un carnaval Lo malo se irá, todo pasará La vida es una y es un carnaval No hay que sufrir, no hay que llorar La vida es una y es un carnaval Lo malo se irá, todo pasará La vida es una y es un carnaval No hay que sufrir, no hay que llorar La vida es una y es un carnaval La vida es una y es un carnaval Lo malo se irá, todo pasará La vida es una y es un carnaval No hay que sufrir, no hay que llorar La vida es una y es un carnaval Lo malo se irá, todo pasará La vida es una y es un carnaval 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 Seré tu ángel guardián, tu mejor compañía Toma fuerte mi mano, te enseñaré a volar Ya no habrá mal de amores Vendrán tiempos mejores Levanta ya tu mano que vinimos a gozar No hay que sufrir, no hay que llorar La vida es una y es un carnaval Lo malo se irá, todo pasará La vida es una y es un carnaval No hay que sufrir, no hay que llorar La vida es una y es un carnaval La vida es una y es un carnaval Lo malo se irá, todo pasará La vida es una y es un carnaval Llegó el rumbeo, llegó el rumbeo La vida es una y es un carnaval Pa' que te lo lleves mamacita Este es el rumbeo La vida es una y es un carnaval La vida es una y es un carnaval RUMPEROS La vida es una y es un carnaval La vida es una y es un carnaval